hola hola a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que usted se encuentre bueno continuando con la información relacionada con venezuela en esta ocasión vamos a hablar de la violencia que se viene presentando en la frontera entre colombia y venezuela por parte de varios grupos dentro de estos grupos pues se encuentran obviamente los paramilitares que son un grupo de extrema derecha que fue prácticamente importado por nicolás maduro a la fuerza y a la necesidad del pueblo venezolano de tener un estamento armado que lo defendiera no estamos avalando ni defendiendo lo que hacen los paramilitares quiero dejar muy claro esto pero muchas personas si se sienten digamos identificadas con lo que ellos han venido haciendo han venido efectuando en contra no solamente de la fuerza armada nacional bolivariana sino de algunos otros grupos como los rastrojos como los del ejército de liberación nacional que también fue una guerrilla que implantó nicolás maduro en su territorio dándole refugio armamento e inclusive poniéndolos a trabajar en diferentes minas de oro y de diamantes entonces esta es la información relacionada con la violencia que se viene presentando en la frontera entre colombia y venezuela la violencia que se presenta en estos momentos en la frontera es a causa del enfrentamiento que tienen los paramilitares con las diferentes fuerzas que se concluyen allí dentro de ellas la misma fuerza armada nacional bolivariana el año pasado es decir en 2019 a finales en diciembre dos sargentos fueron asesinados uno de ellos fue decapitado en el táchira y el otro fue encontrado con tiros en la cabeza en el enzulia además de esto a la lista habría que agregarle el asalto del día 22 de diciembre al batallón 513 de infantería general mariano montilla padrón ubicado en el sector del huepa municipio gran sabana del estado bolívar esto quiere decir no solamente que son los grupos paramilitares los que están sembrando en esta zona el terror sino que también algunos miembros de ejércitos privados que se han venido formando a raíz del inconformismo que hay en relación a nicolás maduro esto ocurrió el día 22 de diciembre y en ese asalto a ese batallón fue donde se comenzó la famosa operación aurora en donde unos militares se retiraron de su fuerza fueron digamos que abandonaron la fuerza armada nacional bolivariana se reunieron y cometieron este asalto nicolás maduro dijo que ese asalto había sido a causa de los paramilitares y el apoyo del gobierno colombiano y del gobierno brasilero a los paramilitares para poder efectuar este asalto y poderse robar estas armas de ese incidente ha quedado han quedado varios militares encarcelados por órdenes obviamente del régimen de nicolás maduro no solamente han quedado algunos militares sino que algunos civiles y también indígenas que han el gobierno de nicolás maduro ha hecho apresar la noche de navidad o sea el día 24 de diciembre paramilitares con artefactos explosivos atacaron las instalaciones de la tercera compañía del destacamiento número 212 en el municipio de pedro maría urbeña del estado de tacha esto ocurre a raíz de los señalamientos de que los paramilitares hacen contra los funcionarios militares a quienes acusan de tener relaciones con grupos guerrilleros colombianos específicamente con el ejército de liberación nacional el l n durante todo el año 2019 han es y han se han encontrado o se ha visto caracterizado por acciones violentas especialmente en urbeña donde los grupos paramilitares han librado una guerra territorial contra grupos guerrilleros y los famosos llamados colectivos que controla nicolás maduro el eje fronterizo san antonio urbeña en venezuela y el norte de santander en colombia representan la frontera más viva de américa latina y desde hace más de un año se han desarrollado una cruenta batalla entre grupos irregulares armados donde la fuerza armada nacional bolivariana se repliega y permite que el el n las fuerzas bolivarianas de liberación y los pelusos conjuntamente con las bandas armadas de choque dirigidos por alias cachú sean quienes se enfrenten a los paramilitares urabeños y los de la línea lo que pasó lo que pasó en navidad el 24 de diciembre fue que con dos granadas lanzando lanzadas a la parte de atrás del comando de la guardia nacional bolivariana más o menos a unos 100 metros de la garita la explicación que dieron los militares al hecho es que fueron autores presuntos integrantes de los grupos irregulares o generadores de violencia como dieron en llamar ahora a los grupos armados desde los tiempos de hugo chávez y en cubrir hacia la guerrilla ahora llaman indistintivamente a parar para militares y guerrilleros como grupos generadores de violencia las granadas lanzadas contra la instalación militar cayeron en el área abierta peor pero aún así causaron un orificio de unos 10 centímetros ningún efectivo militar resultó herido ni tampoco llegó a resultar afectada la infraestructura del comando militar aunque se activaron todos los estamentos de defensa inmediata hubo patrullaje en el sector seguridad en los alrededores de la unidad y demás no lograron capturar a ninguno de los causantes de lanzar las dos granadas al comando de la guardia nacional como consecuencia reforzaron los servicios de la unidad con efectivos militares del ejército bolivariano ya son varios los casos de militares que han fallecido en la frontera entre colombia y venezuela a manos de quienes obviamente de los paramilitares que son los que no quieren absolutamente nada con ellos por estar encubriendo al el n y a las diferentes guerrillas colombianas en su territorio el 29 de diciembre del 2019 varios funcionarios de la 13ª brigada de infantería se dirigieron hasta el sector de san francisco en la vía que conduce a cojoro del estado de zulia a corroborar el reporte de la defensa civil que daba cuenta de un efectivo militar muerto el comandante del batallón 102 jefe de la comisión militar compuesta por cinco soldados profesionales llegaron al lugar donde encontraron el canal cadáver del sargento primero víctor josé gonzález montier perteneciente a su comando el joven militar muerto estaba tendido en el suelo boca abajo con dos tiros en la cabeza según lograron saber el sargento se trasladaba en mototaxi desde la población de paraguipoa cuando fue alcanzado por otra moto en la que iban dos individuos quienes le dispararon directamente a la cara el calado el cadáver fue llevado a la morgue de maracaibo en sur el día anterior al asesinato del sargento primero gonzález montiel es decir el día 28 de diciembre pero en otra parte de la frontera con colombia especialmente cerca del puente internacional francisco de paula santander en el municipio pedro maría urbeña del estado de táchira tres paramilitares llevaban dentro de un costal la cabeza del sargento segundo wilson jesit pasuseche con un cartel en que se lee declaramos la guerra a la ley venezolana a uc v presentes en una zona boscosa del lugar hallaron el cuerpo del efectivo asesinado a quien habían secuestrado dos días antes cuando el sargento primero había pasado a vender helados a territorio colombiano desafortunadamente el gobierno de nicolás maduro no da ningún tipo de pronunciamiento ni hablan acerca de los ataques que se están recibiendo por parte de los paramilitares y lo único que hace es tratar de ayudarle al ln y a los diferentes grupos armados colectivos para que enfrenten a esos grupos de paramilitares que nunca antes habían existido en venezuela esto es a causa de toda la locura que tiene nicolás maduro con blindarse o blindar la frontera y tratar que ningún gobierno extranjero entre en su territorio a sacarlo como debe ser nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios qué opinas acerca del recrudecimiento de la violencia que se viene dando en la frontera entre colombia y venezuela hasta el próximo vídeo chao